Dragon Ball podría tener su universo live action gracias a Disney. Algunas personas están equivocados sobre los derechos de Dragon Ball. Muchos dicen que están a manos de Disney, pero no es así. La compañía puede hacer una nueva película live action, pero los derechos de la serie animada continúan en manos de Akira Toriyama y Toei Yenemashin. Dragon Ball es uno de los anime más exitosos de la historia con títulos que expandieron su mitología. Dragon Ball es el anime más exitoso de la historia gracias a la mitología épica que propone la obra de Akira Toriyama. Siguiendo bien de cerca la vida del guerrero Saiyajin Goku, desde que era un pequeño perdió a su abuelo y desde entonces formó su propia familia. Todo esto acompañados de tremendas peleas donde el ki de los luchadores es la clave para superar a sus oponentes. Ahora hay un rumor en Internet que se está expandiendo. Kevin Feige tiene planeado producir un universo completo live action centrado en Dragon Ball. Kevin dice que Dragon Ball puede ser incluso más grande que las franquicias de Marvel y Star Wars. La apuesta parece muy arriesgada y la versión aún no tiene confirmación oficial pero la magnitud del chance nos obliga a informarla. Dragon Ball podría tener revancha en el live action. Dragon Ball tuvo su versión live action con la película de 2009 titulada Dragon Ball Evolution protagonizada por Justin Chatwin. La realidad es que esta película fue una gran decepción para los seguidores del anime y hasta el guionista de aquella historia, Ben Ramsey, se disculpó con el público. Esa película fue producida por Centuri Fox, estudio que posteriormente fue adquirido por Disney en 2019. ¿Los derechos de Dragon Ball están en manos de la casa del ratón? Por supuesto que no. La compañía puede hacer una nueva película live action, pero los derechos de la serie animada continúan en manos de Akira Toriyama, Toyenemashen y Sueisa. Es verdad que el fandom de Dragon Ball es uno de los más apasionados que hay, incluso compitiendo con los seguidores de Marvel y Star Wars. En Disney están al tanto de esa situación y por eso muchos suponen que esta versión puede estar anclada en la realidad. La casa del ratón vio el potencial de un héroe con raíces asiáticas con Sanchi y quizás sea el turno de Goku, Vegeta y los demás de sorprender en la pantalla grande.